Este es muy pesado Hola quieres seguir viendo este vídeo? Suscríbete al canal, activa la campana y apóyanos ¿Señora? Más de un millón de pesos Más de un millón de pesos Pero ese dijo que no le pagaba porque era caro por la comida Que comía mucho Papi, ya Hasta luego, gracias Se armó con un palo Se vuelve para la escuela ¿Va a matar el culebro o que? La primicia Todos los que lo pagaban, llevaron para la escuela Porque había cogido un palo Veanlo Ya le hice decir Que estoy en Orlando ¿Que más? Voy a saludar a Orlando Orlando, ya no vi aquí en Toribio En Toribio, pues Ah ¿Quién maneja la tienda ahí? Joyo, Joyo para el chivo Voy a ver Venga hombre Que va a saludar a Orlando bajando Ahorita bajamos Joyo Ahorita bajamos Joyo, vamos ¡Hágale pues! ¡Hágale pues! ¡Vamos! ¡Hagale pues! Bueno Bueno ¿Qué hago el? ¡Ven! ¡Ahí sí! ¡Ah pues qué! ¡Jéssica! ¡Jéssica todavía! ¿Qué hace? ¿Qué pichilleros que le hizo? ¿Qué carrito? ¿Qué pichilleros? ¿Qué pichilleros? ¿Bien? Yo pensé que lo han vendido Bueno, nos llevamos para arriba Vamos por la primicia A hacer contenido allá ¡Jéssica! Pero como ya hay como más de un mes que no ¿Ya? Como ya descargaron todos los videos Hay que volver a cargar más Búscate Don Fabio dando reversa ¡No más! ¡Ay! 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 ¡Cállate! ¡Te cuidas! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Pues si! Acuera que dieran plata pero todavía ¿Le pagaron? No, pero el señor ¡Ah! ¡No! ¡No! No paga No paga ¿De puta que es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hoy trajeron tinto! ¿Tinto? Sí ¡Uy no! ¡Qué calor! ¡Le van a llenar el cuerpo! Son cinco arrobas ¿Pero para el pelado cuánto... ¿Pelado? ¿Pero qué está haciendo? ¡Ah, sí está pelado! ¡Claro! Está seco Está seco ¡Claro! 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 ¿Cómo le va? ¡Bien! ¡Hola! ¡Bien! ¡Claro! 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 ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Sí? ¿Abrámoslo? ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Ay! ¡Es harta! ¡Ya! ¡Ya he aprendido mucho! ¡Ve a niña! ¡Probar la carne! ¡Probala! ¡Probala! ¡No! ¡Pero la muerte y la lle... Es que se le va mandando o llevándolo! ¡Abracita! ¡Tenemos un ratito! ¡Bien, bien! ¿Qué haces esto? ¡Bien! ¡Está muy bien! ¿Sí? ¿Cómo se ha sentido? ¡Ah! ¿Sí ha estado comiendo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! ¡No te llevan fácil... Que se dan con fuerza! ¡Vean! ¡Va. ¡Hejati! ¡Javión! ¿Qué hubo? Es que todavía era... suena ligero, suena ligero... algunas patotas. ¡Muchas! 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 ¡Pacito! Muchas! ¡Ey! ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? Venga adentro, venga adentro Venga, vamos a arreglar ¡Mantajera! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Yo los tengo que hacer! ¡Pájate la roja! ¡Aquí está aquí! ¿Se atende el cigarrillo? ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí va un cigarrillito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, aquí te... ¡Venga, así! ¡Están muy pesados! ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ayúdenme las patas! ¡Venga, las patas! que me traiga un hitam también porque por allá dentro si uno no se asa ahí dentro está haciendo mucho calor Fabio claro a verle el carro pues porque lo pasamos grande largañe ahí al frente es el yesi una bien sabrosita quedamos bien chévere no? claro la candela la tiene usted mismo? no, se queda en el otro pantalón ahorita le decimos a la señora que compre uno pues si Fabio como la esta pasando? bien por acá la gente que molesta no Fabio? joder joder y por que eran así hombres? pues puta que son y este gordo también no? claro y es porque era joven jaja que soy yo hola que nos asamos y es porque era que molesta tanto Javier hombre jaja 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 al sauce jaja 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 jamileo como esta? jaja oh negro van a comprar la candela Rosamérica me compraron una candela me hacen favor escucho? una candelita dos y un bicho dos ahí ya lo compro todo bien ahí ya lo tengo pues si Fabito si suscríbete al canal activa la campana y apóyanos